Este es mi vacío Esto es lo que nadie puede ver Cuando yo sonrío Obligo a sus ojos a creer Esto es lo que escondo Para que no juzguen otra vez Prefiero el vacío Que volver a ensuciarme los pies No me importan las heridas Hace tiempo las curí No llores por mí No llores por mí No me asusten las caídas Tengo más perderte a ti No llores por mí No llores por mí ¿Será que me entiendes? No quiero volverte a ver llorar La verdad no miente Y somos nuestro único hogar Que viva la gente Que solo le encanta descubrir Todos tus temores Solo para que puedas sufrir No me importan las heridas Hace tiempo las curí No llores por mí No llores por mí No me asustan las caídas Tengo más perderte a ti No llores por mí No llores por mí Para yo de llorar, todo terminó Y para yo de llorar No me importan las heridas A ese tiempo las cubrí No, yo es por fin No me asustan las caídas Temo más perderte a ti No, yo es por mi No, yo es por mi Oh, 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 oh Oh, 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 oh